Donde el gobierno va a emitir decretos, varios decretos, para la regularización de la comercialización del metanol, que es el agente químico que se está usando para la adulteración o la fabricación, digamos, de bebidas alcohólicas sin ningún control. O sea, o sea, que ahora vamos a hacer los decretos, o sea, que el metanol aquí se comercializaba libremente, o sea, que esa sustancia tóxica en su concentración original pasaba por aduanas y no se le daba un seguimiento al consumo final del producto. O sea, que bien Tano, los dominicanos, Tano pero muy bien nosotros, pero muy bien. Ahí están reunidos. Ahí nosotros podemos ver lo que es la debilidad institucional que tiene la República Dominicana. No cuenta con leyes, no cuenta con herramientas para perseguir los delitos modernos de última generación, como usted le quiera llamar, porque en los delitos primarios nosotros estamos débiles en la persecución. Y luego veamos orondo, encorbatados, nuestros honorables señores diputados al Congreso de la República Dominicana. Y luego todos se lo cargamos al Congreso y que me cogió con el Congreso y que me cogió con la policía. Pero cuando vemos este tipo de acciones, sentimos mayor preocupación. Nos recuerda un cuento que escribimos hace mucho tiempo, El Bejuco Prieto del Valechón. Unos cuentos que tenemos, que un día lo publicaremos. Que el Valechón sonrió con su sonrisa destientada y fue feliz porque lo ignoraba todo. Para usted ser feliz, tiene que ignorarlo todo. Sobre todo cuando estamos en un país que se maneja de una manera tan irresponsable como se ha manejado a través de la historia la República Dominicana. El metanol es una sustancia muy usada, muy usada, más de lo que nosotros nos imaginamos. Es una sustancia que se usa como disolvente de tintes, se usa como disolvente de pinturas para la fabricación de la misma, el mismo alcohol muchas veces para la dilución. Es decir, es una sustancia muy usada, pero que en concentraciones elevadas debe ser vigilada la ruta de su uso, de su entrada en aduanas, la forma como la sacan de la aduana. Siempre se me ha hecho difícil esa palabra, desaduanizar, la desanualización, me la voy a practicar. Es un trabalenguas que tengo que eliminarlo. Mi hermana y amiga Emily Pérez está ahí en Instagram. Una persona a la que yo quiero, respeto y admiro mis felicitaciones por ese gran premio de reconocimiento el pasado domingo. Hermana, lo disfruto como si estuviese puesto en la pared de mi casa. Sabe lo que yo le admiro. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, nosotros nos preocupamos. No nos vamos a alegrar de que ya el gobierno va a emitir decreto. Señores, las leyes debiesen ser lo suficientemente, suficientes, como para que hoy se enjuicen como criminales, inclusive, inclusive, hasta lo que la comercializaron. Porque es un asunto criminal, criminal. No me diga usted a mí, amigo Colmadero, que lo aprecio y lo quiero, que a usted le van a ir vendiendo una bebida por debajo del costo, muy por debajo del costo, y que usted no va a decir, espérese, mi hermano, esto no se puede comercializar porque, ¿qué hay ahí? Aquí nadie anda regalando nada. Nadie anda regalando nada. Y el que vende algo ilegal debe ser perseguido como delito y que cumpla con las penalidades. Ojalá, ojalá, que las leyes hubiesen sido lo suficientemente fuertes para que hoy el gobierno de Luis Abinader no tenga que emitir decretos, varios decretos, para que haya fuerza en la persecución de este crimen y esa humanidad, sin ánimos de exagerar. Son más de 90 muertos, más de 90 muertos en un país pequeño. Señores, nosotros estamos en un pandemonio. 90 muertos por consumo de alcohol. Si tú asumas los muertos por violencia, están muriendo más de violencia que los que están muriendo de COVID. Y eso es grave. Entonces, estamos frente a otra pandemia. Estamos frente a otra pandemia. Todavía estamos a tiempo. Aquí hace tiempo que aún estamos a tiempo de corregir los entuertos. Este es un país pequeño que todo el mundo se conoce. Entonces, vamos a aprovechar ese conocimiento para hacerle un saneamiento a la sociedad, un adesentamiento a la sociedad. Inclusive, y debiesen surgir normas de control que eviten de una vez y por todas este tipo de acciones, este tipo de delito. Porque cada año se registra. Los años anteriores se registraron, señores. Se registraron muchos casos. Lo que pasa, que no tenía el nivel de letalidad que tiene la concentración de esta sustancia. Se le ha ido a la mano al químico. Porque aquí hay ciudades características. Aquí hay pueblos característicos. Hay barrios característicos que tú vas y te hacen cualquier fórmula de medicamentos, de bebidas y de cincuenta mil diabluras. Aquí usted va a Villajuana, a Santo Domingo y usted quiere fabricar un desinfectante. Usted quiere un desinfectante y ya usted tiene hasta la etiqueta y ahí mismo se la fabrican delante de usted. O cogen del que tienen ahí, le hacen el llenado y usted le pone el etiquetado sin ninguna patentización y sin ninguna regularización. Y eso no es solo de que los desinfectantes. Ahí le hacen los medicamentos, ahí le hacen las bebidas como usted lo puede observar ante la mirada indiferente de las autoridades que no sabemos si también tienen acciones ahí y se hacen de la vista gorda. Eso no lo sabemos. Por eso no nos atrevemos a decirlo. No lo vamos a decir bajo ninguna circunstancia. Por eso nosotros no lo sabemos si le tienen acciones ahí. Lo que yo sé es que en OCA, por ejemplo, hay puestos de medicamentos y no se les pone la mano y es irregular y es ilegal. Y ahí te venden medicamentos de todos los niveles, vencidos, con la fecha de vencimiento borrada o alterada, te fabrican sustancias y no hay manera de usted enfrentar eso porque cuando tú vienes a ver, y hace un saludo y una señal ahí, cuestión que usted sale medio paniqueado como decimos aquí en el Cibado, pero lo mismo en Villajuana. Lo mismo para la línea noroeste, lo mismo para la frontera. De los pocos pueblos que no coge vuelta en ese sentido, señores, es San Francisco de Macorís. Honestamente hablando, honestamente hablando.